Hola, bienvenidos a un nuevo video. Este video vamos a jugar Among Us. Vamos a jugar Among Us. Vamos a ver cuáles van a salir en mi mirada. Vaya, vaya, mírame lo que he visto en el zoológico. Oh, debe ser mi cuenta de YouTube. Estoy listo. Hay un impostor. Vamos a ver mi inyector de gemas para poder hacerlo. Espiralada, no tengo la menor idea. Cálmate, cálmate, Brawukun. Se cortó la luz. Uh, ya se arregló. Muy bien, Espinela, vamos a limpiar este desorden en las hojas. ¿Quién será esta vez? ¿Quién es el impostor y mataron a Celeste? ¡Ah, Cebollín! Ay. ¡Claro que metes al docebollín! Te vi y maté al celeste ¡Ay! ¡Despídate desde el departamento de datos! ¡No! ¿Qué? ¿Quieres que empujes mates? ¡No! ¡No te bajas! ¡Es que voy a... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No te bajas! ¡No te bajas! ¡Encontré... ¡Opor Dios, creo que no vähän así! Me encanta Me encanta Hay un impostor entre nosotros Vamos a encontrar el impostor Y matar ese cachete Debo, debo hacer algo Tus amigos conocer Debo hacer algo Para calmar este amigo Es que no puedo Es que no puedo ¡Allen! Hay un impostor verde oscura ¡Ese botín! ¡Vamos a ver! ¿Cuál es el impostor? Y voy a matar con mi rejuvecenedor De youtubers de Among Us y gamers No te he visto matar, Tini Espinala, vamos a calmar un poquito ¡No! No quiero que el diamante rosa No me atrape Creo que no me Dejan atraparme Ninguna fue dictado Espinala Despídete de tu juego de gamers No Otros amigos conocer Voy a ganar este juego Ego, ego Juego, juego Juego, juguito ¡Sí! ¡La victoria! ¡Bien trabajo, Espinela! ¡Matamos al impostor!